buenos días hola hola espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo blog ay me acabo de levantar nos acabamos más bien se nos pegaron las cobijas ahora sí son las nueve y media de la mañana me voy a poner a publicar el vídeo me levanté pegué un brinco de la cama y me senté en la computadora publicarles el vídeo porque ya es tarde con me hizo un cafecito así que mientras me tomo mi café ahí anda él también los niños también ya se levantaron allá andan me voy a poner a publicar el vídeo sólo me falta ponerle el título y ya para empezar nuestro día listo ya quedó el blog de hoy pasen a verlo me voy a hacer propaganda por aquí por allá por mi facebook por todos lados cuando estaba peleando con un juguete de los niños que no quiere aprender como entra la luz del sol no sé si les enseñé si les enseñé o no les enseñé el resultado final me encantaron y listos del silicón me gustaron mucho me gustaron mucho 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 ahorita le voy a mandar foto a lisbeth les estaba diciendo ayer que ella hace unas manualidades hermosas los invito a que pasen a su canal en la cajita de información de este vídeo y del vídeo de ayer les voy a dejar el canal de ella para que pasen les van a encantar las manualidades todo lo que hace está hermoso su casa la decoró hermosa ahora navidad y pues ella me ayuda y cuando cuando estoy en decisión oye lisbeth le digo cómo pongo esto cómo ves y así o sea y me dice ella me ayuda mucho es muy bueno hola mi amor buenos días su puta retratos se insució ahorita lo vamos a limpiar dame un beso si le vamos a poner fotos tuyas una foto tuya bueno cuando estaba pequeño bebé bueno el chapo también quiere abrazo y beso vete chapo súbete no puede vamos a ayudarlo arriba chapo ahí está vamos a desayunar entonces desayunamos vamos a hacer desayuno para todos mande se ensució ahorita lo vamos a limpiar vamos a hacer desayuno entonces para todos porque ya es tarde ya a gusto dormimos ahora sí se nos pegaron las cobijas yo desperté como a las seis y media pero pero todavía estaba oscuro ay no dije yo otro ratito y me quedé hasta las nueve y media nos despertó el chapo porque quería salir al vallo andaba en las carreras y cuando anda así corriendo dentro de la casa se oyen sus uñitas en el piso y él nos despertó que corría al cuarto de los niños y luego corría con nosotros y corría para la puerta no lleva a quien le abrieron la casa vamos entonces bueno vamos a hacer desayuno ya vuelvo entonces voy a salir voy a salir voy a comprar pañales resulta que Santiago no tiene pañales y no nos habíamos dado cuenta uy está ya fuerte el sol espérenme ya me cambié no les dije me bañé el puro cuerpo para no lavarme el cabello quiero desquitar el planchado siempre que me lo plancho así me lo dejo dos días bueno por ejemplo me lo planché ayer me lo dejo hoy y ya hoy en la noche o mañana ya me lo lavo vámonos entonces a la bodega Urrera no sé qué me pasó que no me di cuenta que se le acabaron los pañales a Santiago ay me veo muy blanco aquí no me di cuenta les digo que que se le acabaron los pañales según yo estaba todavía una bolsa porque la caja trae dos bolsas según yo tenía todavía una bolsa y resulta que no no tengo así que vamos a comprarle pañales porque ahorita le pusimos el último ya ay muñeca ya llegué ya volví voy a bajar la cajita de de pañales listo ya volví mamá volví ay qué guapo mi rey tengo tus pañales mi amor qué emociona porque le compré pañales mamá dime qué papá sí mi amor sí te compré algo ya andamos en la calle de nuevo ¿ya llegamos? en la calle de nuevo ay ahí viene mi guapo en la calle de nuevo no ¿dónde andamos papi? en el carro qué hermosura de muñeca tengo mandamos asada tenemos ganas de comer carne asada así que pedimos carne asada a la carnicería nos las están asando vamos por ella y nos la vamos a ir a comer con la abuela de Juan vamos a ir para allá para que los los niños tienen ganas de ir les gusta mucho ir porque allá pues hay muchos tiene muchos animalitos borregas vacas de todo y juegan mucho y el caballo Santiago lo que más le emociona es el caballo sí mi amor vamos con el caballo así que vamos a ir para allá vamos a estar comiendo allá también vamos a llevar este carne asada refresco tortillas todo todo para comer allá todavía es temprano creo que son como las 11 de la mañana son como las 11 de la mañana pero nos queremos ir temprano para venirnos temprano a las 12 sí pero nos queremos venir temprano porque bueno porque Juan quiere comprar orchata orchata ok pídela sin hielo sin hielo sí mande bueno papi qué mi amor hace mucho calor afuera mi amor tienes calor muñeca a ver te voy a prender el aire es que está la rejilla cerrada ya papi ya les prendí el aire traen calor les digo que nos queremos ir temprano para venirnos temprano porque en la noche sí se pone muy fresco allá muy helado así que eso vamos a hacer over vamos a visitar a la abuela a los tíos y a la prima de Juan son los que viven ahí son los que viven ahí ahí vivía Juan creo que ya les he platicado ya les grabé un video allá ahí vivía Juan antes de casarnos pues Juan quiso llegar a comprar una orchata para los niños porque nosotros compramos refresco pero ellos no toman refresco y quiso llegar a comprarles una orchata ya la está pidiendo papá mi amor ya está mire ahí viene ya está la orchata así que ahorita nos vemos entonces resulta que estamos a nada de llegar a los mil suscriptores entonces ahorita se me ocurrió tomarnos una foto llegué a la globería a una tienda pues de globos que tenemos aquí y llegué a comprar estos globitos miren el uno y los tres ceros para juntar para completar los mil y nos vamos a tomar una foto acá en el río hay unos lugares bien bonitos así que eso vamos a hacer entonces ahorita se me ocurrió llegué de pasada llegué de pasadita a comprar los globos aquí los traigo a ver a ver que sale a ver si podemos porque no traemos quien nos ayude pero a ver si podemos tomarnos la foto si mi amor puso un globo para ti se emociona se emociona mi pequeño bueno vamos ya vamos llegando entonces aquí donde creemos que ahí nos vamos a poder tomar las fotos si no vamos a buscar otro lugar aquí llegamos a a un árbol pues es en el río es una pequeña arboleda miren aquí vamos a buscar donde tomarnos la foto aquí aquí te gusta aquí dice donde vamos a buscar donde tomarnos la foto a ver vamos a buscar vengan acá arriba ven ven Santiago voy a ver acá arriba a ver como está si yo creo que aquí mira se mira bonito los árboles de fondo aquí nos vamos a estar tomando fotos mira aquí como se mira la cámara yo creo que sí aquí nos vamos a tomar entonces terminó nuestra sesión ya se imaginarán con dos niños y sin ayuda imagínense nos encontramos ese bote de de agua purificada y ese lo agarramos de tripié ya nos vamos ¿qué andan haciendo? dos huellas dos huellas andan borrando las huellas sí no podemos subirnos a la maca porque entró el agua a las plantas a los rosales está lleno de agua aquí el jardín miren y no podemos entrar a la maca allá está sembrado frijol y allá donde se ve aquella camioneta blanca allá son vecinos nuevos acaban de comprar esas tierras y creemos que van a construir ahí casa ya van a tener vecinos no se metan al agua ok wow aquí es el río pero está seco no hay agua esto que vamos bajando ya es el río ven Santiago Santiago y ahora ven por dónde por allá por allá por allá por donde va tu hermano mira por allá por allá Santi por allá por allá vamos por acá mamá por acá encontramos otra salida cuidado con las espinas papi no debes de pasar el cerco no no pases el cerco aquí nada más ya regresamos hace ratito me quedé sin pila de andar grabando y tomando fotos se me acabó la pila pues llegué cambiando a los niños les cambié la ropa los hacía no los quise bañar porque está haciendo mucho frío y ya se acostaron a ver la televisión vienen cansaditos anduvieron jugando mucho allá anduvieron caminando mucho y nada me voy a sentar un ratito en la compu editar para avanzarle al video de mañana entonces así para que me vean vámonos otra vez voy al super bueno voy a la voy a la tienda a comprar tortillas queremos hacer quesadillas se nos antajaron quesadillas así que voy a ir a comprar tortillas ya regresé les quiero enseñar les quiero enseñar lo que mande no no les quiero enseñar lo que nos hizo mi nana con la tela que compramos en en la parisina déjenme aquí a ver miren Juan les va a modelar ¿modelamos? bueno después anda modelando ay si va a caer pero por ahí que me falta una bolsa nos hizo pijamas a Juan y a mi oye a Juan y a mi nos hizo el pantalón ese es el mío ¿te lo pongo? no y a los niños a los niños les hizo pantalón con con saquito y todo pero no me traje los sacos de los niños porque les voy a poner los botones me faltan los botones nada más aquí está esta es la de esta es la de Victoria mira mamá esa es la tuya ¿te gusta? ya tenemos pijamas iguales todos ¿está cómodo hijo? si está cómodo le vale está suave ¿qué mi amor? tienes que comer en el cuarto tiene que comer en el cuarto ella ok ¿tiene que comer en el cuarto? sí ¿ahora quieres cenar en el cuarto? no 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 ¿qué pasa viejo te ayudo? no 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 lo puedes sacar te voy a ayudar la hermana voy a vamos a hacer las quesadillas porque me quiero sentar en la compu otra vez voy a seleccionar la foto que tomamos nos tomamos varias espero que alguna me convenza ay no es todo un rito tomarnos fotos sin fotógrafo y luego con dos niños que voltea uno que voltea el otro que ay 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 pero si yo sé que de de todas de las 50 que tomamos una va a salir bien ay mi amor ¿quieres una casadilla? ¿una quesadilla con jamón? sí voy a comer allá en el cuarto ¿vas a comer allá en el cuarto? ¿por qué? ¿qué estás viendo en la tele? ah paupatron paupatron ándale pues ve ve a ver tus paupatron ahorita que está lista la quesadilla te la llevo ay bueno vamos a hacer cena ahorita van a estar las quesadillas y estoy guisando frijolitos de salsa ranchera hasta que bueno sale bastante y nos vamos a meter el brown ya terminamos de cenar ya dejé todos los trastes limpios la cocina limpia limpio así que se cierra la cocina hola mi amor ¿qué pasa? voy a llevarme las pijamas al a la ropa sucia para lavarlas cuando lave la próxima que lave ya las lavo y el santeo está jugando voy a recoger ahí la sala tenemos la chamarra ropa los zapatos que nos quitamos y eso me voy a poner a recoger eso y hola mi amor ahí es si todo y voy a que gusto anda jugando mi cachorro les digo que voy a dar una recogidita aquí en la sala y me voy a poner a y me quiero lavar la cara para quitarme el maquillaje así para adentro les llevaba a los niños un cambio por si ocupaban voy a sacarlo de la maleta y a poner todo en su lugar me puse como a dar un poco lo que va en el escritorio en esta caja como de la medicina que la tenía que la tenía aquí ando juntando cables cargadores para organizarlos en otra caja también y ando organizando todo lo que tengo en esta caja así que en esta caja lo voy a poner aquí en mi escritorio como para notar cosas del día quiero enseñarles manualidades aquí tengo los cubrebocas aquí les di un espacio nosotros somos católicos y aquí quise poner la biblia y ese cuadro de la virgen se le quebró el marco pero le vamos a poner otro aquí tengo tijeras cintas agujas y los cosas como cosas que ocupo más seguido las quise tener aquí a la mano aquí puse tijeras y cosas así en esta canastita tengo pues estos son sobrecitos unas agendas unos cuentos de los niños esta libreta aquí puse mi reloj de arena esta plantita y aquí tengo mi difusor y es todo ah y aquí miren me encontré esta tabla y me agradó la idea de ponerle el pintarrón aquí y lo puse aquí para ocultar un poco el conector este que tengo acá lo pongo así y ya no se ve tanto así que nos vemos mañana en un siguiente vlog no se les olvide suscribirse no se les olvide compartir dejarme el like déjenme sus comentarios díganme que les parece esto y este espejo estoy pensando que lo voy a recorrer un poquito más acá y un poquito más abajo le voy a decir a Juan que me lo mueva de lugar que lo ponga un poco más acá y un poco más abajo de hecho había pensado quitarlo este espejo ya no lo quería pero ahora me gusta como se ve como se ve el espejo con esto así que lo voy a dejar nada más le voy a decir a Juan que me lo mueva de lugar cuando ande con el taladro otra vez bueno entonces ahora si me despido buenas noches o que tengan un excelente día depende a que hora me estén viendo bye bye